Hoy te voy a contar la historia de terror detrás de la narcovalija y el operativo Resurgir y cómo estos casos ya fueron síntomas de que el Ecuador estaba transformándose en un narcoestado durante el gobierno de Correa. Ricardo Patiño y José Serrano, viejos actores políticos del correísmo y que pretendían volver a las papeletas, protagonizaron, por su silencio, uno de los escándalos de un mundo más grande del Ecuador en la era correísta, la narcovalija. En febrero del 2012, cuando Patiño era canciller y José Serrano, ministro del Interior, la policía italiana incautó 40 kilogramos de comida líquida en una valija diplomática ecuatoriana, camuflados en artesanía. Pese a la gravedad del caso, solo hubo 5 detenidos, ninguno funcionario público. Pero eso no es lo más escalofriante. Christian Lor, uno de los sentenciados, denunció 26 días antes de su detención que estaba siendo amenazado de muerte y extorsionado para llevar droga, pero no hubo investigación. Otro dato perturbador es que pocos meses antes de este escándalo, misteriosamente, el reglamento del Ministerio de Relaciones Exteriores se modificó, permitiendo el transporte de estas artesanías alteradas. La marioneta de este cambio fue destituido, pero tres años después lo enviaron como embajador a Venezuela. Uno de los nombres que sonaron dentro de esta obra tétrica dirigida por el correísmo es Héctor de Jesús Ramírez, alias El Ingeniero. Piesa clave del cartel de Sinaloa en Ecuador. El ingeniero también protagonizó otro caso en el caso Resurgir, en el que se incautó una tonelada de cubos dentro de una propiedad cercana al aeropuerto de Esmeraldas, y donde salieron a la luz varios nombres del régimen correísta. Luego de más de 12 años del escándalo de la narcovalija, ¿será que la verdad saldrá a la luz? ¿O seguiremos siendo parte de esta espeluznante historia de misterio?